Ciudad de México. La candidata de Morena y PT al gobierno de Campeche, Laida Sansores, aventaja en las preferencias electorales para la gubernatura de Campeche con el 59,77% de la intención del voto efectivo, de acuerdo a la más reciente encuesta realizada por profesionales en estudios de mercado y cultura, de acuerdo a la medición, Eliseo Fernández Montúfar, de Movimiento Ciudadano, MC, alcanzaría el 21%, mientras que Cristian Bello, del PAN, PRI y PRD llegaría al 18,66% de las preferencias de los votantes. En el estudio, cuando se hace la medición del voto bruto, es decir, que incluye a los que no respondieron y a quienes se abstienen de votar, Sansores sigue a la cabeza con el 53%. Fernández Montúfar llega al 19% y Castro al 17%. Respecto a la imagen de los candidatos, la mejor librada es Laida Sansores, quien alcanza un 57,58% en valoración positiva, por muy por encima de Eliseo Fernández, quien obtiene 31,19% en este rubro, mientras que Cristian Bello alcanza el 18,92%. La mayor calificación de imagen negativa la obtiene el priista con el 54,01%, seguido del emecista con el 42,97% y la representante de Morena obtiene 18,95% en esta percepción. Según el estudio, la intención del voto efectivo para cada partido, es decir descartando a los ciudadanos que no votan, otorgaría a Morena el 60,4% de los sufragios. MC, 17,4%, PRI, 16,4%, PAN, 3,5% y PT, 1,4%. Asimismo, el 50% de los entrevistados le otorgó mucha importancia a que el próximo gobernador pertenezca al mismo partido que el presidente de la República. La encuesta, que se realizó con mil entrevistas realizadas en todos los municipios de Campeche arroja que el 80% de los entrevistados está seguro de a quien le otorgará su voto y el restante 20% poco, nada o algo seguro. La encuesta, que se realizó con mil entrevistas de la República. Gracias por ver el video.